Internet a un paso de tu casa. Me he dado cuenta que él ha rendido mucho en las cuentas y en las matemáticas. Soy John David Vallejo Castillo, soy emprendedor. Tengo un negocio de carnes frías y otros productos que vendo a través de una tienda en mi casa. Bueno, antes de la llegada del Kiosco Vive Digital, el manejo de nuestros productos era precario, ya que carecíamos de los conocimientos. Y al llegar al Kiosco Vive Digital, hemos aprendido a manejarlo cada vez más y con nuevas tecnologías. Gracias al curso de manipulación de alimentos, hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto y así verificar que nuestros productos sean de mejor calidad y sean de un buen consumo. Por medio de eso, hemos hecho un balance de cómo eran los gastos que hacíamos y los productos que desperdiciábamos, que podían servir para otras cosas. Tengo más de tres años, está comprando los productos a John. Productos muy buenos nos atienden muy bien. Nosotros hemos tenido una estrategia. Entonces nosotros no tratamos solamente de que sea un cliente, sino de que le damos la confianza para que ellos se sientan cómodos hacia nuestros productos y nuestro negocio. Los productos de John son excelentes. Con Vive Digital más cerca a tu casa, emprende, crea, ayuda, solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.